Ubicada en la avenida Alcalde Francisco Javier Lozano de Castro, número 3, antigua carretera de Osa de Montiel, en Tomelloso, Clínica MB Salud, ha inaugurado este jueves oficialmente sus instalaciones con la presencia de autoridades, trabajadores y clientes. La jornada de puertas abiertas ha servido para dar a conocer los servicios que presta esta clínica especializada en ginecología y pediatría con una atención personalizada para lograr el bienestar de toda la familia. Una clínica con médicos especialistas en ginecología y pediatría que intentamos tener un trato muy cercano con la gente y una forma de trabajar diferente a lo que se ha estado viendo normalmente en las clínicas al uso. Con un enfoque materno-infantil, el pediatra Mauricio Moreno lidera al equipo de especialistas de la clínica MB Salud, compuesto por los ginecólogos Luis Blasco y Valentín Rodrigo, que se encargan de todo tipo de revisiones y tratamientos relacionados con la salud de la mujer en general. Entre los dos han hecho un tándem muy bueno, que intentamos el seguimiento muy cercano de lo que es un embarazo y no solamente embarazos, nosotros también todo lo que es la salud de la mujer, revisiones y tal, la intención es llevar una clínica ginecológica y de la mano de pediatría, ya que sea materno-infantil, pero se pueden hacer todo tipo de revisiones. Además, en el campo de la pediatría se cuenta con una estrecha colaboración con neonatólogos, neuropediatras, cardiólogos, neumólogos pediatras o endocrinólogos, con el objetivo también de trabajar en la prevención, realizando controles periódicos y ofreciendo asesoramiento a las familias para mantener un estilo de vida saludable. Aunque se trata de una clínica privada, cuenta con precios accesibles y el servicio de varias aseguradoras para poder llegar a todos los públicos. Es una clínica privada sumamente asequible para que todo el mundo lo pueda hacer. Queremos llegar a todo el mundo en Tomelloso y también a través de aseguradoras que todo el mundo pueda llevar el seguimiento de lo que es la salud de su hijo. En el acto oficial de la inauguración de Clínica MB Salud, que está abierta al público desde hace dos meses, ha estado presente el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, acompañado de otros miembros del equipo de gobierno municipal. El primer edil ha mostrado su satisfacción por la implantación de este equipo de profesionales y el trabajo integral y de atención precoz que va a desarrollar en la localidad. Cualquier negocio siempre es bien recibido en Tomelloso, pero como decía al inicio de mi intervención, cuando ese negocio se basa en servicio sanitario, cuando pretende dar una amalgama de servicios tan amplio como pretenden hacerlo, cuando pretenden darle continuidad no solamente al tratamiento de la mujer, al tratamiento del embarazo, sino también a ese ciclo materno-infantil, pues yo creo que mejor que bien recibido. Por lo tanto, insisto, desearle la mejor de las suertes, desearle todos los éxitos y esperar que el nombre de esta clínica esté ligado al nombre de Tomelloso durante muchos años.